Bueno, aquí me tienen, tenemos el polo de esta semana. Como ven, ¿por qué lo digo? Porque es que ganan en todo. A San Martín lo han perdonado a este jueves, este viernes, en el Congreso Nacional de Magistratura, por haber fomentado esta reunión entre el Premier Jiménez, no era Premier en ese momento, entre Jiménez, Cateriano y la jueza Rojasi, lo cual pues fue evidentemente una presión política. Sin embargo, por 4-3 ha ganado el Congreso Nacional de Magistratura. Yo les hago algunos similes. ¿Qué hubiera pasado si Villa Stein hubiera hecho esta reunión? Lo hubieran crucificado, ¿no? Hubiera perdido la República, Diario 16, la primera, las ONG, la Caviará, lo hubiera hecho polvo. ¿O qué hubiera pasado con otro caso que están viendo ahí de San Martín? ¿Qué hubiera pasado si San Martín le quita la prescripción a un periodista caviar, como me la quitó a mí? ¿Qué pasa si la quita Rosa María Palazzo, Álvarez Rodri, Chagorriti? El escándalo que habría habido. Gigantesco, ¿no es cierto? ¿O qué pasa si Villa Stein hubiera esculpado a Fujimori y después hubiera descubierto que había intercambiado Mels con juristas españoles? Lo hubieran hecho polvo, ¿no? Pero Villa Stein no es caviar, entonces a él no le... Como San Martín, San Martín está blindado. ¿Qué hubiera pasado si descubren que Villa Stein sigue siendo apoderado del Banco de Créditos, siendo ya vocal supremo? ¿Lo hubieran deshecho o no? Porque acá en este país hay dos leyes, una ley es para los caviar y una ley es para el resto. ¿O no? Contéstenme. Bueno, vamos ahora a otros temas. Argentina. Esto está dedicado al alumno de Acosa, que para copiándose lo he tenido que suspender. Que tanto hablaba del modelo económico. Se están yendo al demonio aceleradamente. Se les ha ido de 8 a 13 pesos en menos de una semana el cambio libre en la calle. Está regalado, ¿ah? Si sigue esta tendencia y que yo creo que va a seguir y esta semana Argentina va de 13 a 15 pesos, lo que sea, el dólar, vamos otra vez a regresar con nuestras maletas y a llevarnos toda Argentina de nuevo al Perú. Veamos un video que tenemos aquí, cómo reaccionó Kicillof, este irresponsable que maneja ahora mismo la economía argentina, que es el saber-bein de la época. ¿Lo tenemos por ahí o no? Que se molesta con el dólar. De un modo mucho más informal. Miren, los mismos que nos dijeron durante 10 años que el dólar valió un peso, son los que hoy nos quieren convencer de que vale 13. Así que saquen sus propias conclusiones. Muchas gracias. Kicillof, que es el que maneja la economía argentina y que dicen que tiene un afer sentimental con la presidenta, no lo sé. Él regresa a la conferencia de prensa muy molesto, y vuelvo a decir esto, se les está yendo la moneda. Está con una devaluación tremenda, porque ya no tienen dólares, porque el modelo ya no da más. Han prohibido hasta las compras por Internet. Están desesperados. Cuando el mundo está indundado de dólares hoy en día, porque Obama emite 40 mil millones de dólares al mes para tratar de reanimar su economía. Si acá el dólar, más bien la tragedia que tenemos en el Perú es tratar de mantener lo que suba, que no se vaya muy abajo. Si el Banco Central no interviniese, el dólar sería 2.50 aquí. Entonces, ¿ven la diferencia que hay entre un modelo económico sano y otro? Ahora quiero enseñar un mapa. Esto es bien interesante para que se ubiquen. Miren, ese mapa lo que explica es que en cada país está la capitalización bursátil. O sea, todas las empresas de cada país que están en la bolsa juntan una cantidad determinada de dinero. Miren cómo las bolsas de cada país equivalen, miren lo gigantesca que es la economía americana y, bueno, las transnacionales con respecto al mundo. Por ejemplo, toda la bolsa chilena, todas las empresas chilenas que cotizan en la bolsa chilena valen exactamente lo que vale un vendedor mayorista, como es una especie de Ripley, de Toto, que hay Estados Unidos, que se llama Costco. Colombia, toda la riqueza de Colombia en la bolsa colombiana equivale a Merck, al laboratorio Merck. En el caso de México, México equivale a IBM. Rusia, Prother & Gamble, esta empresa gigantesca, que hace champús, hace una serie de cosas. Exxon, Facebook, viene a ser lo que es Malasia. Exxon viene a ser lo que es Indonesia. La India sería Nestlé. Burger King, o sea, todo lo que vale Burger King en la bolsa equivale a lo que vale Egipto. Starbucks es Turquía. Polonia está en Warner. Hasbro, que también es una empresa americana bastante grande, equivale a Marruecos. Y Google viene a ser Brasil. O sea, imagínense la economía, toda la capitalización bursátil, prácticamente la economía brasileña equivale a Google. Y tenemos, al final, Sudáfrica, General Electric viene a ser Sudáfrica. O sea, no somos nada, en realidad, cuando nos ponemos a ver lo que es el dinero. Porque si Chile, Costco, Chile es tres veces la bolsa peruana, imagínense, pues. Ahora vamos al otro mapa. ¿Qué pasaría si metiésemos a los países en Estados Unidos de acuerdo a su Producto Bruto Interno? Si California fuera un estado independiente, su riqueza equivaldría a la de Francia. Si Texas fuera un estado independiente, su riqueza sería la de Canadá. Maya, Florida, sería el equivalente a Corea del Sur. Perú, que allá aparece, equivale a Utah. Pero el problema es que en Utah hay tres millones de habitantes, pero hay 30. Entonces la torta se reparte, la riqueza, el PBI se reparte entre mucho más gente. Pero miren ustedes, es gigantesco. Argentina vendría a ser Illinois, allá arriba, capital Chicago, donde viene... Bueno, no es la capital, pero la ciudad más importante es Chicago, donde viene Obama. Brasil me hace dudar qué estado es ese, que no es Nueva York, ya está más arriba. Tendría que mirar el mapa. Pero Brasil también equivale a un estado ahí. Nueva York viene a ser Holanda. Es impresionante. O sea, pónganse a mirar la riqueza descomunal de Estados Unidos, que todos estos países recién serían Estados Unidos. Vamos ahora a las gatitas. Adriana Breni me saca la lengua. Extraño al Ditus. Espero que regrese pronto y se quede para poder verlo para siempre. Me recuerda al cantante de Kiss, ¿no? Con la lengua afuera, muy guapita. Sigamos. ¿Quién viene? Fío. ¿Le cierran las escuelitas al Ditus? No, pues, Fío, no me cierren las escuelitas. El Perú gana en la A. Ya qué mala eres. Bueno, ya acabamos. Chao. La manzana hoy ya está especialmente grande. Esperemos morderla. Siempre la tentación, la manzana. Y suerte para mañana en la A. Mónica.